Muchísimas gracias Horacio, bueno estamos con Maximiliano, obviamente él ha participado de este evento, un evento que extrae las cualidades humanas relacionadas con la fortaleza y el aguante, en este caso en particular, bueno, este evento denominado Iron Man, que reúne a unos pocos, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Maximiliano? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Un volumen energizante como para que sigas al palo, ¿eh? ¿Utilizan esto para el entrenamiento, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Todos se excitan para darlo de gimnasio sin que se coman los músculos, como le pasó a esta chica? Todo sirve, música, cada uno tiene su forma. Su forma, digamos. Claro, claro. Pero sirve mucho lo que vos decís, porque no hay que perder la motivación en esto, porque si uno pierde la motivación, se complica mucho. Es una cuestión de voluntad poder llegar a un evento de este tipo, esas voluntades de hierro, que más allá de que el cuerpo clame, vibre y grite, porque las fibras ya no dan más, la voluntad tiene la supremacía y uno, digamos, sigue adelante. ¿Esto es así? En algunos casos, yo paré hace cuatro kilómetros antes, ¿eh? Sí, pero bueno, son pocos los privilegiados. Sí, por eso, voluntad de hierro también. Exactamente, yo, si me preguntan si Ironman lo puede hacer cualquiera, a mí me gusta decir que sí, que toda la persona que se propone, que tiene voluntad, trabajo, puede llegar a hacerlo. También viene con el tema anterior de la chica que tuvo un problema en el gimnasio, que fundamentalmente uno tiene que saber ser responsable de su propio cuerpo, más allá de que sea un instructor, que no le pida el certificado médico, uno tiene que darse cuenta también de lo que está, que hay que, pasos paulatinos para llegar a un objetivo, hay que tener cuidado de la alimentación, muchas cosas que hay que no hay que perder, digamos. Por ejemplo, vemos que llega el verano y vemos gente que está excedida de peso, que empieza a correr al sol, a la una, una y media de la tarde, corriendo al sol con una gorrita, lleva la botellita de agua, y vos ves que el cuerpo, ese cuerpo, bueno, no ha sido entrenado durante todo el año, y está con unos cuantos kilos de más, y comienzan a correr y a deshidratarse, porque no hay una quema de grasa. Exactamente, lo único que logran es deshidratarse a un horario que el sol, la verdad que es muy nocivo, y bueno, a eso me refiero, que siempre hay un capié, que hay que ser un poquito responsable. Más allá de otra persona que está, como nosotros, que estamos muy entrenados, que sí, podemos tolerar un poquito, porque ya venimos hace muchos años entrenando, y bueno, se puede tolerar un poquito más el sol, porque el cuerpo es como que se va... Está acostumbrado. Exactamente, así es. Maximiliano, ¿te podés pasar de entrenamiento? ¿Pasar cómo de entrenamiento? Pasarte, digamos, tener más de entrenamiento de lo habitual y pasar el cuerpo. Ah, entiendo. Generar una reacción inversa. Exactamente, sí, de nosotros es muy normal. O sea, que esto es una cuestión de equilibrio, imagínate. Sí, exactamente, sobre entrenado, que nosotros nos damos cuenta porque a la noche cuando llegamos a descansar no podemos. Claro. Entrenamos todo el día y llegamos a la noche y no podemos dormir, seguimos excitados, no podemos conciliar el sueño, estamos como nerviosos. Es muy importante y ojalá que eso hay que siempre tener cuidado porque es muy malo, el sobreentrenamiento. Te genera como un estado de ansiedad, ¿no? Exactamente. Sí, 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 producido por eso, por la cantidad de ejercicio. Exactamente. Así es. Así es. Maxi, estamos viendo lo que fueron imágenes de este campeonato sudamericano de Ironman en Brasil, del cual participaste junto a otros chicos más también. Bueno, contanos un poco sobre tu experiencia, quiénes fueron las otras personas que te acompañaron y un poco para los que desconocen la actividad, cuáles son las pruebas que se realizan y por qué se llaman Ironman. Bueno, yo tuve la suerte de viajar con dos chicos más de Paraná, con Víctor Flematti y Julián Vinagre. Bueno, fuimos a Brasil. Con esos apellidos no llegaron ni a largar. Flematti estaba complicado con estado gripal y a Vinagre le faltó un poco de sal, me parece, pero no sé, después te pregunto en qué puesto estuvieron. Bueno, fuimos al Ironman, que es un triatlón, uno de los más largos del mundo, que hay que hacer casi 4 kilómetros nadando en el mar, se sube la bici 180 kilómetros y se termina con 4. ¿Cuánto, perdón? 180 kilómetros. ¿Me estás jodiendo que una bicicleta vos pedalías a 180 kilómetros? Ciento, no, no, no. Hacer 180. Hacer 180. No me jodas, yo me pongo al lado del alto y te corro ya. Más despacito. Me estás jodiendo, no, pará, estoy ingripado, háblame para tonto. Y 42 kilómetros corriendo. ¿Levantaste? No, iba más despacito. Dale, con pernilla. Mirá, yo tengo para que vos hagas un Ironman. A qué velocidad, no, ni en pero, ¿sabes? ¿Y cuánto correga? Para que vos te imagines un Ironman, Horacio, tengo para proponerte por el fin de semana. Que vayamos nadando del puente de Rosario Victoria, lo hagamos nadando, dejemos la bici ahí en el puente y nos vengamos pedaleando de Rosario hasta acá. ¿A qué velocidad? Y tranqui, unos 25 o 30 kilómetros por hora. No sé si llego a esa velocidad, tal vez 23 y medio. Y dejamos la bicicleta y nos vamos corriendo hasta Trespo. Eso sería el Ironman. Eso sería hasta para nadie. Claro, exactamente. Qué barba. Para graficar un poco. Para que la gente entienda más o menos la alta. ¿Hace cuánto tiempo te venís entrenando justamente? El plan de entrenamiento es un año. Hace un año siempre constante, no faltando. O sea, un año tenés para entrenarlo bien y llegar de la mejor manera. ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Son por separado? Primero haces, bueno, entrenamientos de natación, luego otro día de bicicleta y otros corriendo. Y después unificás todo esto para... Los fines de semana se trata de unificar, que se llaman los fondos largos, que hacemos los entrenamientos de transición. Ahí hacemos la parte de bicicleta, bajamos a correr, vamos a la pileta. Cuando podemos y el tiempo lo permite, hacemos río. Exactamente como lo dijiste vos. ¿Qué llevas el tiempo? Perdóname, Ara. Llevas el tiempo cronometrado para toda parte de tu vida. No, no, no. Mostrá el watch que tenés, porque me imagino que no, fuera de broma, si es una herramienta de trabajo, entiendo. No, no, no. Mostrálo en cámara, mostrálo en cámara. ¿Lo usás como para hacer el deporte, para cronometrarte? No, no, este no. Este es... ¿El número? Ah, este es sencillo. Este es sencillo. Ah, bueno. Ah, mira, lo que es una computadora se debe llevar para allá. La ha pesado para hacer un poquito de gimnasio. Cuando vos ves que los otros tres que llegan a la pole position están un poco lejos de tu capacidad, que no sé si es fácil, pero de última digo, te replanteaba, decís, ¿qué comen esto? A ver, ¿cómo hacen? ¿Qué fierro tienen? Uno se replantea, ¿no? Cuando se contrasta con el resto. Aparte son miles de personas. Sí, sí, eran, sí, por los 500, por ahí no recuerdo bien. ¿2500 participantes? Sí, sí, son muchos. Es un evento muy grande. Y los profesionales, imagínate que hacen cuatro horas menos que nosotros. Así que, sí, son extraterrestres. No sé, yo los miro de al lado y van corriendo para que tengan idea. Lo que yo corro dos kilómetros, a esa velocidad es en 42. Todo eso hiciste, Rosario y Victoria de un lado para el otro, hiciste... Sí, eso lo hacen. ¿Pudiste completar la prueba? Sí, 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 pude completar la prueba. Bueno, eso ya es un aplauso enorme. Muy bien, ya es un logro tremendo. Es terminarla. ¿Cuál es el promedio de los danos? Está bien. ¿Qué edad promedio? ¿Cómo van a participar? El edad promedio son de los 35 a 39, son la categoría máxima de máximo participante. Y después se ve mucha gente grande. Sorprendentemente, mucha gente de 50, no quiero decir... ¿Van a pasear? No, van fuerte, Rosario. Van fuerte, sí. ¿Así juegan fuerte ese dache? A mí me han pasado cada señora... Yo lo he pasado en el otro día. En el otro día, Peletti. Me han pasado cada señora en la bici, que vos los ves veterano a veterano, y bueno, se nota que han tenido una vida deportista, una vida sana, porque el cuerpo habla por ellos, digamos. Bueno, el mismo cuerpo que vos, más o menos, sí. Sí, justo hoy, encima, que habla por mí, todo habla por mí. Más, ellos hablan por mí, porque no podían hablar. La verdad, te comprometiste como para volver el año que viene, cada cuento es esta competencia. Todos los años. Tenés deseo de volver, dijiste, esta es mi primera experiencia y nunca más, ya está, cumplí mi sueño, ahora me calenté, ahora voy a llegar más arriba que el resto. Sí, por suerte, sí, por suerte, tenemos muchas ganas de seguir. Lo que pasa es que el tema económico, las inscripciones son muy caras, las caídas. No, que haya problemas económicos, hay muchos subsidios en eso, y muchos aportes. Ojalá, ojalá que sí. Como para que usted, los atletas, nos represente, bailarines y demás. Ojalá que sí. No, no hubo nada. No, lamentablemente no hubo nada, pero hay muchas ganas de seguir, es un deporte muy sacrificado, pero es muy amateur, nosotros lo que trabajamos, yo en el caso que soy profesor de educación física, tengo que coordinar los horarios de entrenamiento con los horarios de trabajo, pero bueno, lo hago con muchas ganas, al que les gusta, al que tiene pasión en esto, siempre tira para adelante y no afloja. En tu caso, Inel, de los chicos que te acompañaron, que fueron y participaron de este certamen, ¿cómo se dio la posibilidad justamente de que puedan viajar? ¿Cómo lo planificaron? Bueno, lo planificamos con anterioridad como todo, porque la inscripción es un año antes. Se acaba en 10 minutos la inscripción, vos tenés que estar en la computadora y tenés que entrar y podés tener tus datos, porque se acaba tan rápido, imaginaste que en Mundial, cuántos chicos, jóvenes, adultos quieren entrar. Tuvimos la suerte de ser 3 de Paraná y bueno, planificamos con mucho tiempo. ¿La primera vez que esto ocurre es que son 3 de Paraná los que van a esta competencia? Sí, sí. ¿O alguien te robó la pole position? No, 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 hoy fuimos 3, la semana anterior que viajamos nosotros, dos semanas, un chico de Crespo y otro chico de Paraná fueron a Sudáfrica a competir en un Ironman de Sudáfrica también, Gringo Cazuolo y otro chico más de Paraná, Narcoti. ¿Algún apellido que nos dé para pie, digamos? Porque todo es para el culto, digamos. Bueno, perfecto, le mandamos un abrazo, lo conozco a los muchachos. Felicitaciones, para nosotros es un orgullo que en nombre tuyo estén los otros 4 representados y realmente más allá de la humorada, aguante el esfuerzo, vamos por más el año que viene y las puertas abiertas, ¿sí, Sergio? Yo por curiosidad nada más, ¿cómo es tu día en cuanto al entrenamiento? ¿A qué hora te levantás y corres lo primero que haces, salís a correr? Lo primero que hago, me levanto a las 7 de la mañana, yo trabajo en el semi con chicos con discapacidad, salgo, mi señora me prepara unos fideitos, de ahí ya me voy a hacer la parte de natación y después vuelvo a trabajar y después cuando puedo a la noche hago la parte de correr. A veces con este frío se complica, pero bueno, sin sacrificio. ¿Y correr cuánto tiempo o qué distancia? Y corro generalmente, promedio en la semana, corro 12 kilómetros los lunes, miércoles y viernes y los fines de semana hago los fondos largos. Bien, felicitaciones, Maxi. No, me quedé pensando, no sale gauchito, ¿no? Fideitos, ya con eso tiene que quemar, por supuesto. Estamos en Argentina, Argentina en 1926. Los fideitos y la verdad no me da el resultado del lomo que tiene este muchacho, no sé qué será, a lo mejor el fideos está mal. El desarrollo ya lo ama nosotros, pan, sal, sin salsa. No, no, con poquito de aceite y queso. Y adentro, ninguna carnecita, estofadito. Y a veces se capa algo. Perfecto, de vez en cuando. Gracias, Maxi, un aplauso grande para nuestros queridos deportistas amacuados.